Música La Asociación Boliviana de Criadores del Cebu Asocebu realizó las elecciones de su directorio donde ratificaron como presidente al ingeniero Erwin Red el mismo se expresó de esta manera Muy satisfecho por la participación de todos los asociados en esta elección para un nuevo periodo y muy agradecido con el voto de confianza para una gestión, la 2016-2018 donde estamos satisfechos porque hemos visto el reconocimiento de los socios justamente en darnos este voto de confianza porque hemos hecho una gestión donde por sobre todas las cosas hemos tratado de que los criadores de Cebu tengan los mayores beneficios y lógicamente hacer de esta institución que tiene 40 años una de las grandes instituciones del país La presente gestión queda conformada de la siguiente manera ya que son personas comprometidas con el crecimiento institucional señaló su presidente Queda como vicepresidente don Mario Anglaril como secretario don Luis del Río y como tesorero don Yamil Nassif Creemos que son personas importantes así como también todos los miembros del directorio que han sido elegidos y que son personas comprometidas con el desarrollo de la ganadería regional Yo creo que el fortalecimiento institucional es muy importante el hecho de seguir promoviendo la difusión de la raza el hecho de que los ganaderos vean los grandes beneficios que es tener reproductores puros de origen para de alguna manera desarrollar su ganadería de una manera funcional en ese aspecto también la promoción de ferias el hecho de que del mejoramiento genético sobre todas las cosas los grandes remates de ganados que se hacen en fin, la difusión de las razas seguinas creemos que estamos comprometidos con ello porque el desarrollo de la ganadería boliviana se basa justamente en las razas seguinas Con respecto a la pasada gestión el recién posesionado aprovechó para recordar los logros obtenidos en la institución Bueno, han habido muchas facetas en torno a hemos confeccionado un software que es de gran utilidad para los productores la promoción de las ferias de los remates los cursos de juzgamientos de capacitación los simposios ganaderos el hecho de haber de estar presentes ya como directores en la feria de exposición el fortalecimiento institucional de las filiales como el Beni en fin son una serie de de cosas que de alguna manera lo único que hemos hecho es tratar de dar lo mejor que podemos hacer para que Asocebú siga siendo una de las grandes instituciones del país Asocebú es una institución que cada día va creciendo su presidente señaló que la institución cuenta con la incorporación de nuevas razas cual es el caso del Girolando además que el número de asociados ha crecido considerablemente una de las cosas importantes es el hecho de que hay nuevas razas que se han incorporado como el Girolando con el que hemos firmado un convenio con Brasil y de las partes importantes es que el nuevo número de asociados que se han inscrito en la gestión que fenece que eso es muy importante porque se ve el interés que se tiene en las razas cebuinas aproximadamente 17 mil por año son los registros y controles que se realizan eso se va incrementando año tras año nosotros creemos que el crecimiento va a ser exponencial a partir de ahora porque las razas cebuinas han demostrado justamente esa gran capacidad de adaptarse y de generación de recursos sobre todo para los productores yo soy el amor en las razas cebuinas y de las razas y de las razas y de las razas de las razas en las razas